Conocí a un chico bien y espero que me quiera conocer Yo una chica bien que sus secretos guardaré y yo canciones le cantaré Porque en sentimental, emocional me convertiré Hasta tarde lo esperaré para escuchar un poco de jazz y reggae Con este chico bien, este chico bien En una chica bien me convertiré Conocí a un chico bien y él también me quiso conocer Yo tan dramática siempre, hey Como telenovela mayamera de los PMI, hey, yo canciones le cantaré Porque en sentimental, emocional me convertiré Hasta tarde lo esperaré a ver si grabamos un LP, hey, hey, hey Con este chico bien, este chico bien, en una chica bien me convertiré, hey Pa, 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 pa Con este chico bien Este chico bien En una chico bien me convertiré